La innovación y la escogencia adecuada de influenciadores fueron las claves en su incursión en redes sociales como TikTok e Instagram, según el experto Mauricio Jaramillo. Jaramillo dice que el ingeniero ha aprovechado las redes sociales para ser creativo y hacer cosas que otros candidatos no se han atrevido a hacer. La escena de él en la cocina con su discurso de la victoria solo, con los platos y las ollas atrás, rompe con la imagen de Petro celebrando la victoria de alguna manera en el hotel, acompañado por todos los demás, con el público celebrando. Asegura que la falta de profundidad de los contenidos en TikTok también han sido un punto a favor del aspirante santandereano. Los mensajes de él son súper simples, son sencillos, son básicos, además porque su programa, él no se lo sabe, él no se lo sabe por completo porque él mismo dice en Twitter, me han dicho mis asesores que no debo apoyar el fracking. Explica que aunque Gustavo Petro desplegó una buena estrategia en plataformas como Twitter y WhatsApp, considera que sus propios seguidores le hicieron daño. Entre los petristas empezaron a hacer una reflexión, ¿será que estos activistas del odio, estos tuiteros que todos los días hacen tendencia en Twitter, afectaron más de la campaña de lo que le ayudaron? Yo me animaría a decir que sí. El experto resalta que Petro debe replantear su estrategia digital, mientras que para Rodolfo Hernández volver a la plaza pública representaría un riesgo, por lo que debería mantener su discurso en las redes sociales.